Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Hoy os presento un plato divino, divino y facilísimo, facilísimo de hacer. ¿Vale? Entonces, os voy a explicar. Necesitamos para dos personas arroz, yo depende de la cantidad, pero bueno, yo lo he puesto como para dos, que son cuatro vasitos aproximadamente, para que hagan dos platos, dos huevos, pollo, yo en este caso pechugas troceadas, así de esta manera, he cogido una pechuga y la he troceado de esta manera, zanahoria finamente picada, yo la he rallado con un rallado que corta, y ajo. Bueno, así que lo primero que vamos a hacer es poner el arroz a hervir, en su punto. Vamos a utilizar orégano y un poquito de pimentón. El arroz lo voy a poner en el agua a hervir, pues con un poquito de orégano y pimentón, para que tenga un toquecito de sabor, un toque, para que no sea el típico arroz blanco y se acabó, y aparte le pongo un poco de sal. Bueno, mientras está el arroz hirviendo, y se está haciendo, se hace chup, 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 y huye, en esta sartén que tengo aquí, vamos a poner un poco de aceite, y aquí es donde vamos a saltear el pollo. Bueno, es preferible que sea en frío, porque de esta manera, o sea, no dejéis calentar el aceite, porque de esta manera lo que hace es que el pollo se hace lentamente, es que es lo que interesa, se va dorando un poquito por fuera, y vais dando vueltas y vueltas y vueltas. Los sal, si os gusta la pimienta le podéis poner sal, yo voy a poner sal y pimienta, y en este caso le pongo un poquito de sal, y lo dejo hacer a fuego, a tope, yo le pongo la vitrocerámica a tope, voy dando vueltas y que se vaya dorando. Lo que pasa es que como si se pone el aceite en frío, no coge, en un principio es casi, queda como un poco de cocido, ¿vale? O sea, que es lo que queda después más bueno para que vaya soltando el suquito y se haga en su propia salsa. Lleva poco aceite. Así que vamos revolviendo, y como os dais cuenta, si yo lo echara con el aceite caliente, lo que haría sería freírlo. A mí me interesa que se vaya haciendo poco a poco, que vaya dejando el saborcito en el aceite mientras se va haciendo. Así que lo que hago es que continúo dándole vueltas, tapándole, dándole vueltas, tapándole, hasta que casi coja el tono de doradito. Lo tapo para que se haga en su propio jugo, voy dándole vueltas al arroz para que no se me pegue, ¿vale? Y ahora os lo voy a poner un poquito a cámara rápida, y añado el ajito. El ajito tenemos que hacerlo, y sí que os digo que para que vaya cogiendo el saborcito, ir dándole vueltas, no es necesario que se dore, sino que vaya cogiendo saborcito, para que haga chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu del sabor y el sucrito que tiene el propio ajito. Así que ya cuando esté pocheado, añadimos la zanahoria. Igualmente, lo tenemos dando vueltas, aunque yo aquí os lo he puesto a cámara rápida, esto se tarda un poquitito, lo dejáis que se vaya cociendo poquito a poco, hasta que la zanahoria realmente esté en su punto tiernecita, que vosotros veáis y dicen, pues bueno, ya se ha consumido totalmente el agua, el propio agua que ha soltado el pollito, y ya se ha consumido. Así que lo que vamos a hacer, prácticamente esto ya está hecho, ahora vamos a coger y pinchar dos huevos, los voy a echar enteros, no voy ni a batirlos ni nada, es decir, hago como un revoltillo, un revoltillo con huevo, que esto, una cosa, la base de esto, de lo que estoy haciendo, la podéis aplicar para muchísimas cosas, incluso para hacer tortas de relleno, empaladas rellenas, bueno, muchísima cosa, porque los revoltillos dan juego a mucha cosa. Así que lo dejáis hacer, pero a ver, a mí no me gusta que el huevo quede muy cuajado, me gusta que el huevo quede, pues un poquito, en ese puntito de gusto que no se ve, que no te parezca tortilla, o sea, que quede sueltecito. Bueno, así que ahora mismo, lo reservo de un lado, para un ladito, anda, que la que estoy liando con la cocina, bueno, esto es rápido de fregar, que es lo que tienen de bueno las vitrocedámicas, y ahora lo que hago es con un poquito de aceite de oliva, mirad que buena pinta tiene, si esto y le ponéis al lado cualquier cosa, ya está para comer, si lo queréis de complemento. Bueno, aquí tengo el arroz blanco, de antemano lo he pasado por debajo del grifo, y lo he dejado escurrir, así que ahora le añado un poquito de ajito, y este sí que lo vamos a dejar dorar, con el aceite que se dore, o sea, casi que se fría, como vosotros lo llaméis, depende en qué país, llaméis de una manera, pero hay que freírlo, para que quede bien, bien doradito. Si os dais cuenta, ha sobrado un poquitín del resto del anterior, cosa que hemos tenido salteándose, pero no pasa nada. Pero cuando está, esto hay que dejarlo dorar, dorar, porque esto sí que es lo que le va a dar el punto de sabor, y de sabor bueno, sabroso, al ajito, al ajito con el arroz. Así que ahora lo que tenemos que hacer, el arroz, hay que tostarlo, el arroz cocido, si os dais cuenta, al haberlo pasado por el agua fría, y haberlo dejado escurrir, está totalmente suelto, porque si no lo hacéis así, bueno, es más, esto mismo, el arroz blanco, podéis tenerlo siempre en la nevera, siempre y cuando lo hayáis lavado, y lo podéis dejar de un día para otro, y hacer el salteado de un día para otro, el arroz, e incluso para las comidas rápidas de verano, os saca de muchísimos apuros, porque vale para todo, el arroz vale para todo, es un complemento ideal, para carnes, para pescados, para todo, podéis hacer maravillas, y si lo salteáis con uvas pasas, está de miedo, así que ahora vamos a mezclar todo, molín, y está cogiendo una pinta, pero rica, 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 pero rica de verdad, así que seguimos dando vueltas, porque ahora el arroz, vaya cogiendo, aparte de imprendándose, el sabor tostadito, tostadito, ajito, de toda la comida, ya tenemos nuestro plato listo, lo dejamos reposar, esto es para comer en caliente, no es como las paellas, así que ahora, bueno, aunque la sardén no está quieta, pero estoy de vacaciones, y es lo que tengo a mano, fijaros que pinta más buena, mi arroz a la paloma, os lo dedico a todos, y en principal, aún les ayudo la mía, ay, que la quiero mucho, rico, rico, y en su punto, bueno, y en su punto,